Manda una nota de voz Y en Colombia se llama Guaracha, él no puede venir a cambiar El nombre de Ike Bajomundo Eso está muy mal Pero usted le ha mandado algún post A Farruko, ustedes se comunicaron con Farruko Le ha enviado algo, reclamando algo ¿Qué es lo que van a hacer? No, no, es que eso está mal Él debió hablar con los tígeres De República Dominicana Los que fundaron, la pilita Los que trabajaron, ese género Que fui yo uno de República Dominicana Que se tiró el género de la pilita Encima Para venir a Ike Bajomundo Que Bajomundo de qué, loco Y eso es el nombre de usted, este tema Estamos dando 10 mil dólares Si tú le das una galleta a Farruko Ahora yo pregunto, yo pregunto Si tú ves a Farruko frente a frente, por ejemplo Yo hice la propuesta de que hay que dar una galleta Porque él quiere el sonido ¿Qué tú vas a hacer? Problema con él Porque él no se puede Ay Pero de él le llegaste Y además los colombianos también Está aquí yaísimos Los colombianos está aquí yaísimos Porque la Guaracha Tú sabes lo que han trabajado los colombianos Para poner el nombre de Guaracha Es verdad, es verdad Dice que Farruko Ponele el disque Bajomundo Ay No, así no Ay, ya, ya Tú te atreverías a coger mil dólares Tú coger mil dólares Tú te atreverías a darle una galleta por mil dólares Por él coge hasta 500 con el IFA Hasta por 50 dólares Ay, 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 ya Ay, ay Está bregando demasiado fuego Está bregando palomo Nosotros Es verdad, es verdad Nosotros los dominicanos y los colombianos Sí Está bregando palomo He trabajado demasiado Lo que ha sido yo En República Dominicana He trabajado Para poner el nombre de Pilita Ay Al ternojado Sí Y los colombianos Han trabajado Para poner el Guaracha Sí A su forma A su música de allá Sí A su Pilita de allá Sí Para venir y cambiar la vaina Porque hay dos tipos de Pilita Sí Hay la que es tum, tum, tum Y hay la que tiene la trompetita Sí Él está haciendo más La que tiene la trompetita Que es la Guaracha Le llegaste Ay, 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 ay Él tiene el estilo Tú fuiste el creador Tú fuiste el que arrancó Con ese concepto aquí En República Dominicana Sí Yo fui el creador El propusor Sí Y el que le puso el nombre de Pilita En República Dominicana Que se estagió En el mundo entero ¿Tú crees que él se aprovechó De la pegada de Verbo Flow Y hace Rulay Para seguir esa línea? Aprovechó Aprovechó un poco Lo que pasa es que Esos son unos mamitas Esos son unos cingaf*** ¡Aguien!